Primer tercer informe de gobierno El pasado domingo 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el primer tercer informe de gobierno en el patio principal de Palacio Nacional. Durante la presentación, el mandatario habló principalmente del avance que ha tenido el país respecto a las medidas que han sido tomadas durante su gubernatura. Una de estas fue el aumento de seguridad, en donde señaló que fueron desplegados 58.600 elementos de la Guardia Nacional, que actúan en 150 coordinaciones, e indicó que su meta es que lleguen a 140.000 elementos en 266 coordinaciones en todas las regiones de México. De igual manera, dio a conocer la nueva estrategia en materia de seguridad pública, la cual consiste en no tolerar ninguna violación a los derechos humanos. Por otra parte, mencionó que la relación entre México y Estados Unidos se debe basar en respeto mutuo, dentro de lo que se encuentran los fenómenos migratorios, la situación de los mexicanos residentes en Estados Unidos, el tráfico de personas, armas y drogas. Otro punto fue la salud, en donde el mandatario puntualizó cuatro demandas básicas de acuerdo al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, las cuales son, 1. Abastecer todos los medicamentos, incluso en las comunidades más apartadas del país. 2. Rehabilitar y ampliar la infraestructura de salud. 3. Basificación de 80.000 trabajadores de salud. 4. El incremento de 40.000 millones de pesos para mejorar la atención médica. Entretanto, el presidente mencionó la cancelación de la reforma educativa, la apertura de 100 universidades públicas y gratuitas del sistema educativo Benito Juárez, y el aumento de becas en todos los niveles educativos, en la que participan 10.090.000 estudiantes. Sin embargo, hubo temas en el primer informe oficial de gobierno que brillaron por su ausencia. Pese a señalar la cantidad de elementos de la Guardia Nacional que serán desplegados, no dio ni un dato duro sobre la violencia en México. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios han aumentado 9.60% en el primer trimestre del año, ya que se registraron 8.493 homicidios dolosos en relación a los 7.750 asesinatos registrados en el mismo periodo de 2018. Asimismo, la violencia contra las mujeres tampoco fue un problema que mereció ser parte del informe presidencial, pese a que son el 51% del total de la población. En lo que va del año se han registrado al menos 1.199 homicidios de mujeres. En días pasados, la respuesta del gobierno de AMLO ante los feminicidios fue que la Guardia Nacional se encargará de prevenirlos. Esto, pese a que existen informes de organizaciones no gubernamentales sobre violaciones y tortura contra mujeres por parte de policías y militares. Tampoco hubo cifras sobre desaparecidos o sobre los 4.974 cuerpos en 3.024 fosas clandestinas encontrados de 2006 a la fecha. Con un texto meramente retórico, habló de los migrantes, pero no informó sobre el aumento de las deportaciones que pasaron de 6.373 en diciembre de 2018 a más de 20.000 en el pasado mes de junio. Y pese a asegurar que se respetarán sus derechos humanos, desde mayo pasado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició 11 quejas por violaciones a los derechos de migrantes durante su paso o estancia en la capital del país.